Para usar la lavadora de platos, necesitan poner los platos sin comida en la lavadora. Cuando acaben, necesitan usar una bolsita de jabón o este jabón específicamente para la lavadora de platos y ponerlo aquí, asegurarse de cerrarlo y cerrar, escoger un ciclo y cerrar la lavadora. Es importante no usar este jabón para lavar platos a mano, que es diferente de lo que se necesita para la lavadora de trastes.